Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Lames y de hoy les traigo las filtraciones del último mantenimiento. Ojo, casi no hay nada, así que vamos a acabar súper rápido este video. Y como siempre vamos a ir en orden de aparición, pero antes quería agradecer a los miembros del canal por el gran apoyo como siempre. Un gran saludo a todos ellos. Primero, al abrir el juego tenemos la finalización del evento de Antinomi, donde ya imaginábamos que Bruno iba a salir. Lo único que nos preguntábamos es si nos iba a dar el indicio de que iba a ser esbloqueable o no. Y al parecer mencionó que sí, ya que sus datos ya están dentro del juego precisamente, dentro de Duel Links, pues. Ojo, no es 100% seguro. Hasta el momento su ID solo está confirmado como NPC. Pero además de eso, nos hizo un pequeño tease de que en el futuro va a venir T1 o Z1 o Zone, como le quieran decir. Y también Aporia. Ojo, recuerden que este mes tenemos a uno de los personajes que componen a Aporia o al mismo Aporia. Entonces, de ahí confirmaríamos si esto es 100% cierto, si realmente le va a venir Aporia o no. Pero bueno, es prácticamente seguro que por lo menos esta one tiene que venir. Ya que es el villano principal de la última temporada. Si quieren ver todo lo que hablamos de esto, pueden checar el directo en el canal. Más abajito también está apareciendo de seguro. Y ahora sí, nos vamos a lo del video. El día de hoy por la noche acaba el evento del circuito. Si alguien tiene algo que hacer por ahí, de una vez acabelo. Y empieza el evento de Bingo, en donde nos van a dar el Pegaso del Cielo. Yo había mencionado que era posible que partieran el efecto de este y que el oponente tuviera que pagar 500 puntos de vida para negar el efecto. Pero varios de ustedes me comentaron que no era un daño de efecto, sino era un simple pago y que era opcional para el oponente. Por lo tanto, que lo más seguro es que no lo iban a nerfear. Y tal cual ustedes mencionaron, el efecto está como la carta real. El oponente puede negar este efecto pagando 1000 puntos de vida. Por eso es que estoy poniendo la carta como viene dentro del juego. Perdón por lo pixeleado. Entonces, al final queda como una carta decente. O destruyes o le quitas 1000 puntos de vida al oponente. Luego de eso, tenemos un banner de promoción. Supongo que va a ser 3 sobres y una SR garantizada. Esto supuestamente sale el día 15 de marzo. Ojo, es posible que empiece el día 14. Y como siempre les recuerdo, estas promociones con estos banners muchas veces es exclusivo para solo un país. Pero creo que la última vez fue para todo el mundo. Entonces, no sabré decirles si también va a ser para todo el mundo o no. Así que, tómenlo con un granito de sal. Tanto la fecha, que puede ser 14 o 15. Como la disponibilidad para los países. Y bueno, luego nos pasamos a cosas que ya están dentro del juego anunciados. Vamos a irnos rápido con que la banlist ya está aplicada. Ya sabemos que de esperado ya no puedo usar ni a la jueza ni juicio mental. O bueno, que lo tiene limitado más bien. Y que ya está 3 la investida amazonas. Luego les voy a subir el deck al canal. El deck remasterizado. Y también ya está libre la mantela rosa para los decks de plantas. Pero hay algo que no avisó Konami. Hay algo un poco raro. Aquí no dice absolutamente nada que se haya cambiado. Incluso en los problemas, si nos vamos por aquí, no dice absolutamente nada de que se hayan cambiado las cosas de la lista de cartas prohibidas y limitadas. Ah, por cierto. Las recompensas de antinomi nos van a dar las 10 gemitas que supuestamente ven quitado por ahí. A todos les debe aparecer en el arco con esas 10 gemas. Pero bueno, eso no es la gran cosa. Lo que mencionaba es que hicieron un cambio a las listas de cartas prohibidas y limitadas. Bueno, a las habilidades más bien que no avisaron, no vienen a ningún lado. Y es a la marca del dragón cabeza. La idea es que Yusei Fudo se reforzará ya que el dragón de la estrella fugaz se ha añadido al juego. No exactamente, pero bueno, lo que hace ahora la habilidad es exactamente lo mismo. Agregarte dos copias del sincronizador de basura y el dragón de polvo de estrellas al extra deck. Pero además al extra deck ahora agrega el dragón de estrella fugaz y el sincron fórmula. Está bien, pero me gustaría que luego mejoraran también estas habilidades, todas las del marca del dragón. Que quitaran a los monstruos. Digo, yo sé que la razón por la que están ahí es para ayudar a las personas que no quieren invertirle a conseguir cartas para poder hacer los sincros. Ayudarles a sacar esos sincros. Pero pues al final, si se fijan ahora, esta cosa no ayuda a sacar al sincron fórmula. Ni tampoco al dragón de estrella fugaz. Entonces, si quieres mejorarla, por lo menos que el monstruo que agregues te ayude a sacar al sincron fórmula. Para así poder sacar el dragón de la estrella fugaz. Digo, al final van a tener que de todas maneras invertirle un poco de gemas. Para poder sacar al sincron fórmula, así que mejor ya quítame esto, ¿no? Pero bueno, lo que más recomendaría en realidad es mejoren todas las habilidades de marca del dragón. Agréguenle al extra deck los monstruos evolucionados de los monstruos insignias. Pero aparte, ponle contadores de velocidad. Así como en los eventos de turboduelos, que todas esas habilidades tengan contadores de velocidad. Y no pido que tengan las habilidades rotas de destruir una carta. Pero que sí te permita invocar ya sea un monstruo desde el cementerio. O en este caso, que te ayudara a sacar al sincron fórmula. De que, ah, si tienes 10 contadores, puedes sacar el sincron fórmula. Y obviamente eso motiva a tener un deck que spamee monstruos. Un deck que pueda hacer sincros para sacar más contadores rápidamente. Y al final lo único que te pone gratis es un monstruo que de todas maneras te pueden poner boca abajo. De todas maneras te lo pueden destruir antes de que logres sacar al dragón de la estrella fugaz. Así que no estará roto. Y como dije, harían usables todas estas habilidades de la marca del dragón. Pero bueno, díganme ustedes qué opinión en los comentarios. Cómo creen que deberían de mejorar todas estas habilidades. Y también si están emocionados porque ya por lo menos ya pusieron el dragón de la estrella fugaz. Como habilidad permanente para Yusei. Esperemos que también hagan lo mismo con los demás en el futuro. Y que por lo menos nos avisen. Que nos pongan aquí en rojo de que, oye, hubo un cambio desde la última vez en las habilidades para poder meter esto. Pero bueno, eso será todo por este video. Como dije, es un video corto. Ya que no hay mucho. Si aparece algo más, se los estaré informando en la pestaña de comunidad. Y también en las redes sociales. Links en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Música 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 Música